Muy buenos días, señor Secretario de la Presidencia, señores, señor Presidente del Banco y Directorio, señor Intendente, Directivo de los Rurales de Soriano, de los Rurales del Uruguay, equipo del Ministerio que nos acompaña. Una satisfacción estar aquí, como bien se ha dicho, en una exposición excepcional. Esto es reflejo de un país en movimiento, de un país en crecimiento, de un sector agropecuario pujante. Y lógicamente que siempre tendremos los aspectos de coyuntura. Está claro que la realidad internacional o el contexto internacional tal vez no sea tan favorable como fue el año pasado, pero estamos partiendo de niveles de precios récord que tuvimos hasta el primer semestre. Algunos pequeños ajustes por la realidad mundial, estamos en una realidad de menor perspectiva de crecimiento, pero tampoco es una afectación tan directa en lo que pueden ser los resultados de las empresas, o por lo menos no está previsto ni cerca a una caída abrupta de los precios. Tenemos un panorama de ajuste a nivel mundial. Sobrevienen algunos aspectos, como ya fueron mencionados por el Presidente del Banco, la pandemia que todavía hace su efecto, su juego, no aquí, pero en otras partes del mundo donde son mercados de destino importantes. Tenemos el tema de la guerra en Europa con su incidencia en la formación de los precios. Tenemos los temas climáticos que juegan también en algún caso a favor de los precios porque el impacto sobre los cultivos en distintas partes del mundo empujan hacia arriba y neutralizan este efecto de menor demanda por recesión. Pero en estos vaivenes que son naturales de los negocios, de los precios, van a tener por un lado una estructura financiera sólida, un Banco de la República que ha apoyado y ayudado en los momentos más difíciles. Estamos hablando que también en momentos de buenos precios había sectores de la economía y había sectores de la agropecuaria que necesitaron respaldo y encontraron siempre en el Banco de la República una mano tendida para apoyar y para respaldar. Y no nos olvidemos que en los momentos de incertidumbre en donde nosotros hace algún... teníamos toda la incidencia de la pandemia a nivel mundial sin la disponibilidad de las vacunas, donde la incertidumbre y los problemas de demanda internacional con cuarentenas en buena parte del mundo generaban una incertidumbre general respecto del negocio. Tuvimos una acción decidida del gobierno con los sistemas de apoyo crediticio a través del SIGA, el sistema de garantías y donde el Banco de la República lideró este proceso. También las propias autoridades del gobierno tratando de empujar e impulsar la recuperación económica. Hoy la economía está en crecimiento, la economía apunta a superar el crecimiento del año pasado y de las tasas de crecimiento más importantes que va a tener el continente y eso se debe también buena parte a que el sector agropecuario empujó, nunca paró y cuando tuvimos un factor de dificultad tuvimos el sector financiero y el Banco de la República respaldando la propia inversión y el propio funcionamiento del camino. Tienen un gobierno del lado de la producción, del lado de la economía, tienen el sector financiero y un banco comprometido con el desarrollo y el crecimiento del sector, así que más allá de los vaivenes normales del mercado está la decisión de las autoridades de gobierno y del Banco de la República apoyar al sistema productivo para sostener el proceso de crecimiento donde aspiramos nosotros a pasar de un país de renta media a un país de renta alta en el futuro y seguramente el sector como el Banco de la República va a ser muy importante para ese empuje. Muchas gracias por la oportunidad.